Usted ya sabe que con la doctora Soraya Narváez hablamos de medicina estética. Este fin de semana nos ocupamos del rostro. Vamos a hablar también de un tema de actualidad. Hace un par de semanas hemos visto una modelo sumamente conocida de la década de los 80 que aparece con una crisis obsesiva que tiene que ver con la estética, con la anorexia, con el cuidado del cuerpo y el cuidado del rostro. Pero cuando uno la ve en la foto realmente es una chica que era preciosa y está totalmente desfigurada. Esto que nosotros vemos a diario en televisión, que vemos en las calles, con el abuso de los tratamientos, de estos procedimientos que yo siempre digo, todo lo que es bueno, si pasa el límite, si realmente nos volvemos obsesivos a ver el comer saludable, el ir al gimnasio, hay conductas que son sumamente buenas para la salud de los individuos, pero donde el paciente o la persona comienza a obsesionarse con esto es donde nosotros vemos los efectos adversos y comienza a afectarle a la salud. Pasa lo mismo en la estética. Hay una entidad nueva llamada Estético Lemia que ha salido, que es justamente la obsesión por los tratamientos estéticos. Y uno lo ve a diario. ¿Y por qué quiero referirme a esto? Porque el paciente o las personas le tienen como un poco de miedo, como un poco de recelo a algunos tratamientos que tienen muy mala prensa, por esto que uno ve, insisto, a diario. Desmitifiquemos entonces. Los tratamientos son excelentes. Nosotros tenemos un lema que es imitar la naturalidad. Lo más difícil de imitar es lo natural y la verdad que uno se forma y muchísimo. Hay determinados parámetros, lineamientos. Siempre digo yo, ¿cuál arquitecto? Vemos un rostro, evaluamos. El paciente te puede pedir algo, pero uno va más allá. El enfoque es tridimensional. Uno mira el todo porque en realidad buscamos la armonía, buscamos la juventud, buscamos la belleza. Y yo te puedo asegurar que hay miles de caras deambulando por la ciudad y por distintos lugares y realmente no se notan los procedimientos. O mejor dicho, se notan, pero no se notan, que es lo que quiere el paciente. El paciente quiere un cambio, quiere salud en la piel, quiere brillo, quiere juventud, quiere quitar las arrugas, quiere definir el cuello, quiere mejorar, quiere embellecer también armónicamente. Y nosotros con pequeños toques sutiles lo que logramos justamente es esta naturalidad en los tratamientos. ¿Cómo compatibilizan esas obsesiones que puede traer un paciente con los tratamientos? Es muy difícil esto porque a ver, este mismo paciente que cuando uno le sugiere la aplicación de un botox o un disc, porque dice no, yo no quiero eso porque le tengo mucho miedo, porque tengo miedo que no me quede bien, cuesta convencerle al paciente de que realmente el tratamiento es natural, de que es reversible, de que si al paciente no le gusta tenemos la manera de que se vaya mucho más rápido de lo que dura, que son seis meses o un año dependiendo del procedimiento. Pero ese mismo paciente, la verdad que nota los resultados tan nobles, tan excelentes, con un tratamiento poco invasivo, rápido, que no duele, que viene antes de tiempo. Entonces a mí me cuesta mucho más después tener que hablar con el paciente y decirle, ¿sabe qué? Esperemos un poquito. A veces esa obsesión hace que el paciente no quiera una línea, una ruga en el rostro, y muchas veces es preferible una línea porque nosotros lo que buscamos es justamente naturalidad. Pero esto queda a criterio del profesional, un profesional idóneo, un profesional responsable, un profesional ético, va a frenarlo, va a contenerlo, va a guiarlo a ese paciente en el tratamiento. Esa también es nuestra tarea, a veces muchas y muchísimas veces decir que no también es parte del tratamiento.